Hoy, todo parece distinto, como si el mundo quisiera que me pusiera a llorar. Hoy, el sol no brilla conmigo, soy mi peor enemigo, creo que me caigo mal. Porque hoy tengo la energía de mi propio funeral, arrugándome la cara. Cuatro calaveras salen a la esquina de mi cama, y hay una nube en la ventana, que no me deja brillar. Tengo la cabeza llena de películas amargas, y en vez de príncipes fantasmas, quieren secarme a bailar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Respira profundo para liberar el estrés, yo prefiero un beso tuyo. Hoy, soy la manzana podrida, soy el pulgar en la herida, soy una gracia de más. Hoy, hoy pasa el tiempo muy lento, y si no lluevo reviento, mañana espero a que habrá. Cuatro calaveras salen a la esquina de mi cama, y hay una nube en la ventana, que no me deja brillar. Tengo la cabeza llena de películas amargas, y en vez de príncipes fantasmas, quieren secarme a bailar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Respira profundo para liberar el estrés. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Respira profundo y siempre cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Respira profundo para liberar el estrés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vuelvo 1, 2, 3, 4 calaveras Hay en cada esquina de mi cama Y hay una luna en la ventana que no me deja brillar Tengo la cabeza llena de películas amargas Y en vez de príncipes fantasmas quieren sacarme a bailar Hoy soy la mujer maravilla Soy lo mejor de la vida No encontrarás nada igual